Plantea básicamente que los trabajadores de la viña puedan acceder a un derecho, algunos hablan de que es un beneficio, pero en realidad es un derecho de poder jubilarse de manera anticipada a los 57 años. También estarían incluidos los trabajadores del convenio de frutas y hortalizas de la provincia de Mendoza y la idea es ampliarlo a trabajadoras y trabajadores por ejemplo de la fruta en Neuquén y Río Negro e incluir también trabajadores del Citrus de Tucumán. Son miles de trabajadores y en su mayoría están en negro. Entonces la posibilidad de que puedan ser blanqueados, que puedan ser registrados está también planteado en el anteproyecto porque si no logramos eso sería aún más difícil para que puedan acceder al beneficio de la jubilación anticipada. Esperamos que tenga prioridad en la agenda que hasta ahora viene siendo una agenda más bien favorable a votar leyes que benefician a los grandes grupos económicos. Sabemos que la perspectiva también va a ser la movilización y la organización de los trabajadores para lograr no solo este proyecto sino el conjunto de sus derechos. En la marcha federal nosotros van a participar nuestras compañeras, nuestros compañeros de los gremios convocantes con la exigencia de un paro nacional a la CGT y a las dos CTA y el planteo de que una fuerte crítica al contenido que se le quiere dar a la marcha federal. Se busca desvirtuar y llevar el reclamo y la fuerza de los trabajadores detrás del Frente para la Victoria y el peronismo. Por eso nosotros vamos a hacer fuerte el reclamo de los trabajadores cuestionando ese contenido que quieren darle las cúpulas sindicales que convocan a la marcha.